Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Si tiene salida, ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Conte con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no te más, dímelo Puedes atrevir Tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando el la favorita Si la ves Cómo soltá la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tuveme conmigo, te llevad a labor Suave, así es como me gusta Suave, dime como lo tienes Suave, tu pediste más, no te más, dímelo Tú eres at Nick Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento Y que si la bien Bailando es la favorita, si la ves Como sueltas la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú perdiste más, no de más, dímelo Tú eres otro día Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Para adelante, que tire para adelante Con su movimiento y si la ves Bailando es la favorita, si la ves Como sueltas la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres su vida, ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira pa'lante Que tira pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, cómo soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave Tú pediste más, no me más, dímelo Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira pa'lante Que tira, pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, cómo soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú duermes conmigo y te llevas a la bola Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres su atrevida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire 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 Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú duermes conmigo y te llevas a la bola Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú duermes conmigo y te llevas a la bola Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la boca Aviso de tsunami, te pendientes Desde el mes conmigo te lleva a la voz Suave, así es como me gusta, suave Dime, dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida